Las ojeras de rimel, la boca pintada de azul La city porteña, la cuna en sus calles desiertas aún Un hilo de sangre baja por los labios, los pechos La media corrida y un gesto prohibido y obsceno en la cara Y los hombres pasan Y los hombres pasan Adorando pizarras sangrientas, la city despiertan Y los hombres pasan Pasan, pasan Una jeringa pisada Se lame el asfalto, los coches El pelo rubio, teñido Marilín o Madonna, las diosas Tiene colmillos el yupi que la arrojó del auto al alba Entre sus dedos de niña un dólar sangriento cotiza Y era una niña Y era una niña Adorando pizarras sangrientas, la city despiertan Y los hombres pasan Y los hombres pasan Pasan, pasan Y los hombres pasan Y los hombres pasan Y los hombres pasan Adorando pizarras sangrientas, la city despiertan Y los hombres pasan Y los hombres pasan Y los hombres pasan Matan, matan Bravo, los cuatro aplaudiendo Across Y los hombres pasan Y los hombres pasan Gracias.